¿Cómo cuidar sus datos personales? ¿Cómo cuidar sus datos personales? Números telefónicos Números telefónicos O cosas así, etc. Y mandar, y no mandar fotos semidesnudas a gente que no conoce Subir información a Facebook personal puede ser muy peligroso O si quieres subir información, este, pon tu privacidad y bloquear a las personas que... No, pones tu privacidad para solo amigos y tú para que cuando se quieran meter a tu biografía no vean tus cosas personales Si tú piensas que al borrar una foto se borra por completo, estás muy equivocado Se guarda en un almacén, en un estante En donde tienen toda tu información de todo lo que hayas subido, aunque lo quieras borrar Por eso no es bueno subir fotos semidesnudas porque se quedan ahí guardadas En caso de que quieras borrar tu información, tienes que cerrar tu cuenta de Facebook Y llenar un cuestionario donde diga que quieres cerrar completo y borrar tu información O porque la quieres cerrar Exacto Y pues por eso no es bueno subir fotos así y tampoco mandárselas a algún desconocido o un video desnuda Porque te pueden amenazar y tienes que pagar y te extorsionan y luego eso no es bueno Entonces por eso es más bien Y dar tus números telefónicos Entonces ahora vamos a hablar sobre, vamos a hacer una entrevista a las personas para que nos digan qué piensan sobre los datos personales Si son buenas o no son buenas Las redes sociales Y no es tan bueno Año 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 Tú que tienes Facebook Son más o menos buenas ¿Por qué? Son más o menos buenas Son muy buenas para... Más acá porque no se escucha ¡Ogelita! Ah, mira, sí, sí Cerca de la cámara Estamos así Y viendo la cámara No sé ¿Qué harías si te viene una solicitud de una persona que no conoces? No la acepto Y por ejemplo, que aceptes a una persona que no conoces y... Y que te mande un mensaje diciéndote que quiere unas fotos de ti Este... Semidesnudo O quiere tu información O quiere datos personales Ya pocas palabras, Robert Sí, exacto Y por qué piensas que son malas a veces O sea, por qué piensas que las redes sociales son malas Como Facebook Y todo eso Porque a veces te roban información Porque a veces te roban información Sí, claro, ¿no? Ya lo sé Claro Bueno, gracias amigo Hola, buenas tardes ¿Le podemos hacer una entrevista? Sí ¿Usted qué piensa sobre las redes sociales? Es que tiene que tener supervisión de los otros ¿Y usted qué haría si una persona mayor o le enviaran una solicitud a una persona que no conoce? Pues no la aceptaría ¿Y si le piden fotos? ¿Y si le piden fotos? Fotos así de mi desnuda O le piden su información ¿Y es una persona que no conoce? ¿Y es una persona que no conoce? Ajá Pues tampoco los daría porque no conozco a la persona Pero si esa persona la está pedazando o así, la denunciaría o así Sí, acudiría con la policía ¿Usted qué consejo les dan a los chavos que tienen Facebook? Aceptar solicitudes Como lo que costa No, sí Echa los dedos Que no acepten las solicitudes y que lo comenten con sus padres Muchas gracias ¡Una, gracias! ¡Ay, te lo damos! ¿Qué opinas lo venían los sociales? Son buenas y malas ¿Por qué son buenas y por qué son malas? Porque hay cosas interesantes que me dicen No, yo no veo ni malas por qué es de prostitución, corrupción, todo eso Pero, por ejemplo Digamos que tú, bueno, Tana Que, digamos, tiene un problema y así Que le piden así fotos y tal y tal ¿Tú qué harías? Ah, pues hablar con ella y decirle que eso está mal Pero, aparte Pues cancelarle su Face porque es un Un vicio enorme y feo Bueno, gracias Gracias Bueno, una pregunta más ¿Usted qué haría si una persona desconocida le envía fotos ojenas o le pidiera a usted fotos? No hago caso a mí, o sea, ni mando ni recibo fotos ¿Y qué consejo les daría a los chavos de hoy? Que se ubiquen y que se estudien y que se salgan de esas cosas del Face porque es puro Puro, un vicio muy malo, muy malo Bueno, gracias 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 Gracias